¿Listo? Buenas tardes. ¿Por qué Diego tiene la aplicación para ocupar el cargo de la Universidad Mexicana? Para provocar más la participación de la Universidad Mexicana. Esa es la vida política en el país. De hecho, yo he participado como profesor directoral. Trabajado por estar en varios campos, tanto en los capacitadores o en el anterior, muchos años antes. Entonces, siempre me he acercado a ver cómo se desenvuelve la vida habitual en el proceso desde el país. Esa es mi mayor intención. Nunca era material cercano. No. 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 No sé qué eso, por nada, por el que me dejé vencer por la otra parte ¿Qué pasó en el pacto? Con una hermana, su madre de los años La verdad es eso Eso fue lo que usaría a la mano siempre Contando mucho sobre la violencia que me enseñó Por decir, el acercamiento de los contratos ¿Y por qué tenía el compromiso? ¿Para qué era el compromiso? Lo digo es que el compromiso no me parece Por eso yo iba a tratar del centro de tal forma Pues lo he soltado de tal forma pero no Y no sé qué era por otra parte Pero ya no me preocupes por eso ¿Qué es la que usted va a tener ahí? La persona que está dentro ¿A la apreciada? ¿A la apreciada? ¿A la apreciada? Esto fue por parte del aprecio ¿Por parte del aprecio? ¿El aprecio, el aprecio, el aprecio El aprecio, el aprecio, el aprecio Gracias. 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 ¿Hay alguna experiencia profesional en la cual usted podría haber participado para construir colegidamente una solución a un problema? Por lo menos, en buena manera, somos tres socios dentro del despacho. Entonces, todas las decisiones que se encuentran van a confiar y las escuchan, las escuchamos y al final seguimos entre los tres. La llegan en un punto intermedio y en general, los tres socios. ¿Cuál es tu opinión sobre el Instituto Electoral? Sí, en mi opinión, el Instituto Electoral, es el mecanismo de un instituto, la institución imparcial que se necesita para poder llevar a cabo, darle certeza a las elecciones. Toda vez que, si vos estudiar eso, como las últimas consultas, respuestas que habido, las cuales yo no participé, pero no la miraba en casa. Toda vez que, no me daban una certeza, una imparcialidad de las elecciones. Entonces, vamos a seguir con el Instituto, que da eso. Porque eso es lo importante que yo creo que lo han estudiado. ¿Alguna actividad que tú le has estudiado? Creo que, tal vez, un poco más la profesionalización. En cuanto a personalidad, el tema de la literatura, como que estén más involucrados. Tanto que vienen con ser más bellos y más correctos. Eso es lo que yo creo que le haría un artista. ¿Y alguna oportunidad de mejora? Creo que va relacionado a lo mismo. Es el hecho a buscar, a posibilizar o que conozcan más de lo que es el tipo de posicionamiento. Sí. ¿Y si usted, el del Instituto de Diacionales de Educación? ¿Cuál consiste en el Instituto de Educación? Cuál es, el lugar es, el significado de este tipo de posicionamiento. Eso es organizada, designada y embarcada. Las fecciones. Designar a los fondos funcionarios. También, que va a ser el árbitro dentro de la elección. Eso es el punto de vista. ¿Quién algún tipo de entrevista? Cuando comenta, vuelve a estar a un país contigo, tengo menos de un país contigo. ¿Cómo garantizaría usted la posibilidad del Consejo Nacional? ¿La toma de decisiones de su orden? ¿Pues por mi parte o por la parte en general? ¿Puedo tomar decisiones imparciales? Primero que nada, es una recomendación de trabajo. Y a partir de ahí, es adaptarnos a que se encuentren las líneas a los clientes. Si se encuentran las líneas a los clientes, ¿Algo más? Bueno, he trabajado... Bueno, soy su profesor de 2013. He tomado un conocimiento de la área de cómo se emplea. ¿Cuánto ha estado su profesor? En el 2000... No, la doctora pasada. ¿Quién? ¿Dos? ¿Tres? En esa, la doctora pasada. ¿Alguien? Gracias. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Muchísimas gracias. Fueran muchas gracias. Gracias. Gracias.